Gracias a los miles de personas que han aportado pequeñas donaciones para que esta encuesta pudiera llevarse a cabo. Como sabéis, en Podemos no pedimos dinero a los bancos, nos financiamos enteramente a través de la ciudadanía y este instrumento de análisis tan útil que vamos a presentar aquí hoy es la gente quien lo ha hecho posible y en quien lo ha pagado. Es un compromiso de Podemos presentar públicamente estos datos ante los que son la gente que manda en Podemos. Y la gente que manda en Podemos, como en todas partes, es la gente que paga. En Podemos paga la gente y manda la gente. En otros partidos mandará quien pague. Hay prácticamente dos tercios de la población aragonesa que valora como mala o muy mala la situación económica en la región. El 60% de la población aragonesa considera que la situación política en Aragón es mala o muy mala. Hace ya mucho tiempo que venimos denunciando cómo la ciudadanía identifica a los políticos y a los partidos no como herramientas para solucionar los problemas, sino precisamente como causa de esos problemas. Y es por eso, digamos, que en ese análisis está uno de los elementos de partida de nuestra propuesta por el cambio. Preguntamos también, de manera clásica, cuáles son los principales problemas en Aragón. Una vez más, como siempre, el problema más mencionado es el desempleo, el paro. Pero tiene especial relevancia el problema de la despoblación como problema regional y de la falta de infraestructuras. Por supuesto, acompañado de la corrupción, los partidos políticos, la sanidad y la educación. La gente señala un eventual gobierno de Podemos como el que mejor afrontaría el problema de la corrupción con un 33% de menciones, seguido de segunda opción de ninguno, ¿verdad? Ningún gobierno afrontaría el problema de la corrupción y muy por delante de un gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista o incluso de Ciudadanos. Queremos destacar cómo a lo largo de toda nuestra encuesta aparecen innumerables indicadores sobre el deseo de cambio. Con independencia de las posiciones ideológicas de los aragoneses, con independencia de que se identifiquen en el eje izquierda o derecha, con independencia de que expresen que van a votar a un partido o a otro, existe un profundo y inequívoco deseo de cambio. Cada vez más, eso que se llama los suelos electorales de los partidos son más débiles y cada vez más hay personas que están dispuestas a cambiar su voto a lo largo de las campañas electorales. En Aragón hemos preguntado a la gente si ya había decidido qué es lo que iba a votar y nos hemos encontrado con que son más los aragoneses que todavía no han decidido lo que van a votar que aquellos que sí lo han hecho. El 52% de los aragoneses dice que todavía no ha decidido lo que va a votar frente a un 47% que dice que sí lo ha decidido. Insisto, son datos que reflejan una realidad inédita, que reflejan que se ha abierto un escenario de cambio y que se ha abierto un escenario en el cual la ciudadanía no va a regalar su voto a las formaciones de manera tradicional o de manera convencional con resignación, sino que está articulando posiciones de mayor evaluación, de mayor reflexión sobre cuál es su preferencia electoral y hacia dónde se dirigirán sus apoyos el día 24 de mayo. Estamos ante una situación de apertura de cambio, una campaña en la que el cambio es posible. Nuestra estimación de resultados nos da una horquilla de el Partido Popular como partido ganador con una horquilla entre el 24 y el 28% del voto. Es la diapositiva que tenéis aquí con la dictada. En segundo lugar estaría Podemos con una horquilla entre el 23 y el 26% del voto. La tercera posición estaría en una situación ya no de empate técnico, sino de total empate, ¿de acuerdo? Entre el Partido Socialista y Ciudadanos con unas horquillas de entre el 19 y el 20% o el 21% de voto para ambos. Y por último entraría el PAR con una horquilla de entre el 3 y el 5%, la CHUNTA con una horquilla entre el 2 y el 4%, Izquierda Unida con una horquilla entre el 1 y el 3% y UPyD con una horquilla entre el 1 y el 2%. Por lo que se refiere a los liderazgos regionales, Luisa Fernanda Rudi obtiene en nuestra encuesta una valoración media de 4,3 puntos, Javier Lambán de 4,2 puntos y Pablo Echenique, más que probable, futuro presidente de Aragón, 4,9 puntos. Siendo con diferencia el líder mejor valorado de la región y prácticamente del conjunto del país, de los líderes por los que hemos preguntado. Creo que la conclusión es clara. El escenario está abierto. Por primera vez en Aragón, la suma del Partido Popular y el Partido Socialista no llega al 50% del voto. En estos momentos el cambio es posible pero no está garantizado. La campaña será decisiva y en Podemos seguiremos trabajando para lograr que ese cambio empiece en Aragón. No hay cuatro opciones sino dos. Hay la opción de seguir por el mismo camino de seguir obedeciendo la austeridad que nos mandan de Bruselas ya que por cierto el gobierno español se ha vuelto a comprometer a seguir haciendo recortes como si hubiéramos tenido pocos y está la opción de hacer las políticas que no solamente los mejores economistas del mundo saben que son las correctas sino que lo sabe hasta la conferencia episcopal.